Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos en Gimnasio Karen, en la estética de Lili Reina, y vamos a hablar de la presoterapia. ¿Qué es la presoterapia? Bueno, para eso vamos a hablar con Lili. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Caro. ¿Todo bien? Un gusto. Bueno, algo que los hombres y las mujeres pueden aprovecharlo, pero ¿qué es la presoterapia? ¿Para qué sirve? Sí. Bien, te cuento. Bueno, la presoterapia es este equipo que consta de unas botas, también sostienen unas botas chiquitas los pies, el abdomen, y en algunos casos vienen también los brazos. Bueno, y este aparato va presionando con una presión de aire, empieza desde los pies, los tobillos, las rodillas, los muslos, vuelve al abdomen, cuando termina de presionar, suelta el aire y vuelve a presionarlo de nuevo. Se infla y se desinfla. Exactamente, presiona y se descomprime. ¿Y este mecanismo para qué sirve? Bien, esa presión que hacemos desde los pies, lo que hace es una sensación como un masaje, y bueno, sirve fundamentalmente para las piernas cansadas, que tienen retención de líquido, también para las piernas que tienen várices, las arañitas sobre todo, tiene muchos beneficios, porque al trabajar en sistema linfático, lo que hace es reducir la celulitis, esa piel de naranja que a ninguna nos gusta. Eso que tanto molesta. Sí, muchísimo, más que todo en las mujeres, pero para los hombres también es muy importante, porque las personas que están mucho tiempo paradas, o mucho tiempo sentadas, entonces falta la circulación, y esto es ideal para eso. O sea que esto es universal, no importa la contextura del hombro o de la mujer, porque se adapta a cualquier cuerpo. Exactamente, sí, sí, se adapta a cualquier cuerpo, esto son unos cierres que, bueno, de acuerdo a la altura y la medida de las personas, se puede ir ajustando, tiene tres medidas. Así que no, es muy cómodo, es muy placentero, es una sensación como que se están haciendo un masaje en todo el cuerpo, y bueno, ahí quedan relajadas, no sienten ningún dolor, simplemente van sintiendo la presión, está muy, muy bueno. ¿Hay alguien que no pueda utilizar este equipo? Bien, sí, por ejemplo, las personas que tienen problemas de várices muy profundas, que sean muy gruesas, que tengan trombosis de várices, también tampoco se puede usar. Algunos problemas que sean cardíacos, que tengan problemas bastante complicados del corazón, tampoco, porque como trabajamos con la tensión, entonces hay que tener cuidado en eso. Pero por lo general, la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, lo pueden hacer. ¿Cuántas veces por semana se puede hacer este tratamiento, o cuánto es lo recomendable para en determinado tiempo tener un resultado? Bien, depende del objetivo, ¿no es cierto? Porque si es para celulitis, bueno, se recomienda unas dos veces por semana, entre 7 sesiones a 15 sesiones para que se vea un resultado, porque no tiene ninguna contraindicación, lo podemos hacer siempre en realidad. Ahora sí es únicamente para relajar y para lo que es retención de líquidos, se puede hacer una vez por semana. ¿Qué precio tiene? ¿O tenés alguna broma especial por este equipo? Sí, la presoterapia se está cobrando 800 pesos la sesión, que es muy accesible. Y después hago combos, por ejemplo, si hay chicas que se quieren hacer dos veces por semana, yo le hago combos de 6, de 6 por 3.600, o si se hacen dos seguidas, también les hago un precio. Siempre por sesión, si lo pagan por una sola vez, son 800 pesos. Bueno, la verdad que poder contar con este aparato, sobre todo con esto de que a las mujeres esta famosa piel de naranja es algo que molesta un montón, es mucho el ejercicio, y mucho con lo que hay que acompañar, y además poder tener la oportunidad de acceder a este equipo es una solución mágica, podemos decir. Sí, por supuesto. Aparte, lo que tiene este equipo, que lo podés combinar con todos los demás tratamientos. ¿Por qué? Porque hace como una especie de barrido, como que limpias las zonas de toxinas, para después hacer un tratamiento de reductor o de celulitis con masaje, o usar, por ejemplo, el VelaSmooth, la criolipólisis. Esto, acompañado con los otros equipos, es fundamental. Es como decir, hacer una limpieza de cutis y después hacer un tratamiento de manchas. Esto vendría a ser lo mismo. ¿No es contraproducente, entonces, para aquellas personas que pueden realizarlo bajo ningún punto de vista? Claro, por supuesto. Sí, sí. Bueno, y algo también que nos interesa, que nos gustaría poder ver y contarle a la gente, si tenés un poquito de tiempo, es el tema de la cabina. Algo que ahora estamos en verano y por ahí no tenemos tiempo de tomar sol, o a muchos les hace mal tomar sol, el tema de la cabina. Sí. ¿Quiénes pueden, a partir de qué edad, pueden tomar sesiones de cabina solar aquí en la estética? Bien. Sí, eso es muy importante, porque a veces vienen mamás con chicas que vienen de 11, 12 años y quieren hacerse cabina, y nosotros recomendamos que no, porque son muy chicas, están en una edad de crecimiento que, por ahí, por el nivel de la piel, por los ganglios, y bueno, porque la piel es muy sensible, entonces se recomienda a partir de los 16 años, sería lo ideal. Y no excederte tampoco de las dos veces por semana, porque hay veces que estamos ansiosas y queremos hacer un montón en dos o tres sesiones rápido, y no, lo recomendado es dejar descansar un día, hacer dos por semana y ir tomando color gradualmente. ¿Y de cuánto son la duración de esas sesiones, dos veces por semana, en un determinado lapso para que surja el efecto? Las sesiones duran 20 minutos, de 15 a 20, depende de la piel. Si hay chicas que son muy blancas, a veces no les metemos 20 minutos, sino que hacemos 10, a veces 15, depende del tono de la piel. Se hace dos veces por semana, más o menos unas 7 u 8 sesiones, en una piel bien blanca tienen que tomar color. ¿Y se recomienda previamente utilizar alguna crema, algún protector, o no es necesario? ¿O eso depende de la piel? Sí, depende de la piel también. Si es muy, como te digo, muy blanca, una piel muy sensible, por ahí conviene hacer un poquito de una base de protección, sobre todo en la cara, en las zonas más sensibles. Pero si no, con una crema bien nutritiva o un aceite, que a veces, bueno, un aceite común que todos tenemos, es suficiente como para hidratar sobre todo la piel. ¿Y tenés alguna promo en este momento para las cabinas? Sí, bueno, ahora hicimos una promo especial de 250, sale la sesión, y si no, las 10 sesiones salen 2.000 pesos. ¿Dónde te contactan si quieren la gente comunicarse con vos para venir a la estética, además de todos los tratamientos, los masajes y todo lo que tenés en el gabinete? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde se comunican con vos? Bien, sí, me pueden buscar en Instagram, en Facebook también tenemos, está en mi teléfono, está el de mi hija también que está con Gimnasio Karen, y bueno, y acá estamos todos los días, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas, estamos, durante que el gimnasio esté abierto se puede usar la cabina. ¿En Instagram te encuentran como Gimnasio Karen? Sí, sí, Gimnasio Karen, así figura en Instagram. Gracias, Lili. De nada. De nada.